Amplia es la oferta del Festival Internacional de Cine para este fin de semana, tan amplia que nos da la posibilidad de elegir películas desde las 11.30 de la mañana hasta las 23.30 horas. Las propuestas pueden encontrarlas en la página web www.pla.net.pi. Este domingo el Centro Histórico de nuestra ciudad será la musa de decenas de fotógrafos que participarán del primer Maratón Fotográfico del Centro Histórico de Asunción. La idea es dar a conocer, promocionar y estimular el circuito de arquitectura de nuestra ciudad. El Maratón Fotográfico incluye atractivos premios para los participantes. Quienes prefieran la música pueden apuntarse al Perere Fest, una jornada de la que participarán unos 40 artistas. Será este sábado desde las 9.30 hasta la medianoche en la Plaza de la Democracia, con acceso gratuito. El evento incluye Feria Gastronómica de Artesanía y Peña Libre. Así, con lo que mejor saben hacer, los músicos reclamarán respeto a sus derechos.